FACTORES CRIMINO-IMPELENTES Y CRIMINO-REPELENTES Los conceptos de factor crimino impelente y factor crimino repelente fueron desarrollados para alcanzar una explicación práctica de las variables que participan, en un momento dado, en la realización de un comportamiento violento, pero en el sentido más general, pues solo se basa en la polaridad de lo que está a favor y de lo que está en contra. Por lo tanto, estos factores pueden conceptualizarse de la siguiente manera. FACTOR CRIMINO-IMPELENTE El factor crimino impelente es o son aquellas variables de etiología externa o interna que ejercen una influencia positiva a favor de un comportamiento violento. El factor crimino repelente es o son aquellas variables de etiología externa o interna que ejercen una influencia positiva en contra de un comportamiento violento. De tal manera, ambos factores tienen una actividad dinámica en donde una actúa a favor y el otro en contra de un comportamiento violento. Además, no son excluyentes, ya que ambos pueden estar presentes en un mismo momento. También pueden tener intensidades diferentes en cada ocasión y para cada sujeto. A su vez, el criminólogo podría utilizar el conocimiento de estos factores como elemento para saber de prevención, pues al conocer estos puntos críticos que favorecen o van en contra del comportamiento violento, puede utilizarlos a favor de la prevención. ¡Gracias!